Música Hola muy buenas a todos, soy TheStateRash y hoy estoy aquí para hablaros sobre un Pokémon que creo que va a ser muy importante y que va a dar mucho que hablar cuando salga la sexta generación, ¿vale? Este Pokémon va a ser Mega Absol Vamos a ponernos un poco en situación, ¿vale? Aquí tenemos a Absol, ¿vale? Absol siempre ha sido un Pokémon que no ha destacado Más que nada ya podemos verlo en sus stats, ¿vale? Tiene 65 de vida, 60 de defensa, 60 de defensa especial es muy blandito, ¿vale? Y como su velocidad es de 75, la gente realmente no le ha usado ya que un Pokémon con esas defensas tan bajas y esa poca vida solo podría ser útil, ¿vale? La gente lo usaría en Overused si tuviese más velocidad, ¿vale? Para poder golpear antes que nadie porque es que si no, no tiene viabilidad Por ejemplo, el gran ejemplo que podéis ver es Alakazam Alakazam es muy blandito, lo que pasa es que al ser muy rápido y ser muy potente es utilizado en Overused, ¿vale? Entonces, bueno... ¿Qué ocurre? Que ahora con la sexta generación vamos a ver cómo va a dar entrada este nuevo Pokémon, ¿vale? Que es Mega Absol, ¿vale? Nosotros tenemos ya de entrada a Absol que es un Pokémon que tiene 130 de ataque, ¿vale? 130 de ataque está muy, muy bien, está de pupísima madre Bien, a ese 130 de ataque, ¿vale? Por la Mega Evolución habrá que añadirle... No está aún confirmado, pero digamos que habría que añadirle 15, ¿vale? Digo 15, pueden ser 20 o pueden ser 10, no lo sé Pongamos, ¿vale? Supongamos que son 15 Entonces Absol, Mega Absol en este caso tendría 145 de ataque base Es muchísimo Es un ataque base altísimo Y la Mega Evolución también le sube la velocidad, ¿vale? Pongamos que le sube también 15, ¿bien? Poniéndolo con 90 de base, ¿vale? 90 de base ya es una velocidad que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es una velocidad que empieza a ser bastante... Bastante competitiva El Lucario tiene 90 de velocidad, para que os hagáis una idea, ¿vale? Todo esto, repito, es en base a que le suban 15 de ataque y 15 de velocidad A lo mejor le suben 20 de velocidad, no lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, ¿vale? La estrategia en la que he pensado yo Que yo creo que va a estar muy bien ¿Vale? Es de un anti-lead, ¿vale? Un anti-lead es un Pokémon, ¿vale? Que sale como lead con el fin de bloquear a los lead rivales ¿Vale? Digamos que Absol es un Pokémon Un Pokémon que puede ejercer este rol de forma muy sencilla Más que nada por la habilidad nueva que le han dado Que es una habilidad buenísima, que es Espejo Mágico, ¿vale? Entonces, realmente si lo pensamos En cuanto salga nuestro Absol, ¿vale? Independientemente del Pokémon que tenga enfrente Si este Pokémon es un Brelum, por ejemplo Que nos intente dormir Un Smergel Cualquier tipo de lead estándar Que intente dormir, paralizar Que intente meter púas o rocas Vamos a rebotar, ¿vale? Eso es algo muy, muy a tener en cuenta Y muy importante Y más sobre todo Si lo combinamos con golpe bajo ¿Vale? Golpe bajo es el ataque más importante Que va a tener nuestro Mega Absol ¿Vale? Es un movimiento con 80 de potencia Prioridad Que al recibir Stab Porque Absol es de tipo siniestro Como ya sabréis Tiene 120 de potencia Es decir, vamos a pegar con 120 de potencia Y con prioridad ¿Qué nos va a dar más seguridad? En que el rival va a atacarnos Puesto que al tener la habilidad Espejo Mágico La única forma que tiene Para que nosotros fallemos nuestro golpe bajo ¿Vale? Es cargarse a sí mismo Es decir, que el rival use un Danza Espada Por ejemplo ¿Vale? Entonces Ahí son las cosas Que yo creo Por las cuales hacen a Absol Un Antilib muy bueno ¿Vale? Va a rebotar todo lo que nos tiran meter Y nuestro golpe bajo va a ser Casi siempre Certero ¿Vale? En el caso De que nos entre Por ejemplo Un lead estándar Yo que sé Un Un Smergel Como el que uso yo El rival va a cambiar ¿Vale? Entonces En ese momento En el que el rival va a cambiar Nosotros podemos aprovechar Para utilizar Otros movimientos Que incluyo No en la estrategia Ya sean Danza Espada ¿Vale? O Sustituto Podremos meter Sustitutos al cambio O subir nuestro ataque Con Danza Espada Al cambio Esto nos va a ser Muy muy útil Y refuerza aún más Lo peligroso que puede ser Este Absol ¿Vale? Porque si Tienes la mala suerte O bueno En tu caso Si eres el que tiene Absol Tienes la buena suerte De que te sacan Un lead estándar Lo tienes muy sencillo Porque El rival va a cambiarlo Ya que tienes Espejo Mágico De hecho lo habéis visto En esta generación Con Speon ¿Vale? Como utilizaban a Speon Entonces nosotros Vamos a ganar un turno ¿Vale? Para utilizar O un Danza Espada O un Sustituto Yo recomiendo Utilizar Sustituto Porque debajo del Sustituto Podéis hacer Danza Espada Y os vais a evitar De que os De que vamos Cualquier rollo ¿Vale? Entonces bueno Eso ya Al gusto de cada uno Entonces de momento El Moveset Como podéis ver Llevaría Danza Espada Golpe Bajo Y Sustituto ¿Vale? Luego El otro Ataque ¿Vale? Que yo os recomiendo Es Entre Megacuerno O Fuerza Bruta ¿Vale? Son dos movimientos físicos Muy potentes Que nos van a dar Cobertura de tipos ¿Vale? Sobre todo Recomiendo Fuerza Bruta Más que nada Porque Golpe Bajo Es poco eficaz Contra el tipo acero Entonces bueno Con Fuerza Bruta Pues podemos Dar fuerte Y también es débil Contra el propio Tipo Siniestro Con el que Fuerza Bruta Pues también les golpeamos Pero bueno Si nos gusta que Fuerza Bruta Os baje el ataque Quebra Defensa Pues el ataque Y la defensa Pues bueno Podéis meterle Megacuerno Y sin ningún problema ¿Vale? Y bueno La otra opción Que os dejo Es que si no os gusta Ni Megacuerno Ni Fuerza Bruta O no os gusta Sustituto Le podéis poner Llamarada ¿Por qué? Porque todos los Wolves físicos Que nos vayan a salir ¿Vale? Van a ser De tipo Acero Ya que este tipo Resiste Al tipo Siniestro Entonces Todos estos Pues Skarmoris Forre 3 Perro Zorns Etcétera Que resistirían Nuestros golpes Con un llamarada O un par de llamaradas Nos los quitaríamos De en medio En un momento ¿Vale? Entonces esto ya es Un poco Pues por darle versatilidad ¿Vale? Ya cada uno Lo que quiera Entonces Bueno Ya os he dicho Las cosas buenas Que tiene aquí Absol Pero bueno Los principales puntos Flacos De Mega Absol ¿Vale? De este Mega Absol ¿Qué va a tener? El primero es el Basiquísimo Es muy blandito ¿Vale? Va a tener 65 de vida 60 de defensa Y 60 de defensa especial Es decir Es muy 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 probable Que de un golpe Nos lo mate Y como no le podemos Poner cinta focus Porque su objeto Va a ser la piedra Evolutiva Vamos De la Mega Evolución Pues no podremos Hacer nada Y bueno Lo otro que También es un punto En contra Es que no es Lo suficientemente Rápido ¿Vale? Aunque tenga 90 de velocidad Si habéis utilizado Bucario Os habréis dado cuenta De que 90 de velocidad En OU No es lo suficiente Y menos para un sweeper Hombre Esto un poco compensado Porque tienes golpe abajo Con el que vas a golpear Con prioridad ¿No? Pero bueno Ahí te la juegas Por si el rival Se carga a sí mismo Etcétera Entonces Eso ya Depende de cada uno Así que nada Deciros esto Espero que os haya gustado El análisis Sobre Mega Absol Ya sabéis Darle a like Y suscribiros Si os ha gustado el vídeo Y echar un vistazo Al canal de Digipropo ¿Vale? Venga hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!